Buenas tardes a todos los amigos aquí presentes, buenas tardes a toda la provincia de Sánchez Ramírez y de Monseñor Nahuel, a toda la comunidad en sentido general. En esta tarde nos hemos reunido y les hemos convocado a ustedes para dar a conocer cuáles iniciativas se han desarrollado junto a lo que será el inicio del año escolar 2015-2016 el próximo lunes 17 de agosto. En ese sentido, como pueden observar, las autoridades de la provincia y parte de la Junta Descentralizada de Educación, estamos presentes para dar algunas informaciones acá en este lugar. A ustedes todos, darle la más cordial bienvenida a este espacio, que es su espacio, y estas palabras son introductorias para que los distinguidos directores y directoras de digitales, pues inicie también informándoles a todo el pueblo, a toda la provincia, sobre los apestos y las acciones que se han encaminado para el inicio del año escolar 2015-2016. Así que les dejamos con de uno cierta gracia para ir del 1 hasta el 3. Gracias. Buenas tardes a los participantes de la prensa, la diaria escrita del municipio de Corruín. Para nosotros es de gran satisfacción poder encontrarnos con ustedes y que ustedes a su vez sean de contavoz. Gracias. y las iniciativas que se están tomando en el Ministerio de Educación para lograr que el próximo lunes 17 tengamos 100% de asistencia en todos los centros educativos. Con relación a eso, nosotros hemos desarrollado una serie de actividades que ya están en la marcha y otras que van a salir, como son las notas de prensa que van a los diferentes medios de comunicación haciendo el llamado a los padres a que lleven sus niños y niñas a la escuela el próximo lunes, las comunicaciones a las iglesias, las diferentes iglesias, el perifoneo que se va a poner a funcionar a partir de sábado y domingo y una alborada que se va a desarrollar lunes y martes. Todas estas actividades son actividades motivadoras para que la asistencia en las escuelas sea 100%. Ya han pasado procesos, como son las readecuaciones de los centros. Todos los centros están listos para que los niños y las niñas reciban una educación de calidad. Este año escolar es un gran reto que tenemos que enfrentar, puesto que la revolución educativa nos está arropando cada día más. Tenemos para este nuevo año escolar 30 centros educativos que entran en el programa de jornada escolar extendida. Junto a 22 que teníamos, hacen una suma de 52 centros. Por lo que los esfuerzos están haciendo y lo que pedimos a ustedes es que nos acompañen a nosotros en este proceso que hemos iniciado y que queremos que realmente la comunidad se sienta involucrada en lo que es el tema de la educación, puesto que todos y todas somos escuelas. Buenas tardes, directora del Instituto Educativo 1602 de Fantino. Bueno, nosotros les damos la bienvenida a todos y todas, porque estamos aquí con ustedes para suministrarles las informaciones que necesita la prensa y por ende el pueblo de lo que será el inicio del año escolar 2015-2016. El 17 de lunes estamos listos con todos los centros educativos, la mayoría están equipados, desde el sábado están equipados los diferentes centros educativos, con 17 nuevos centros que van a entrar en la jornada entendida, más 19 que teníamos. Todos los centros tendrán presencia del equipo técnico y administrativo del distrito para darle la bienvenida a los estudiantes y a los docentes, también a la familia. Hemos emprendido diferentes actividades para hacerle llamado a toda la familia para que envíen a sus hijos a recibir docencia el lunes. También el mismo lunes arranca la comida y el desayuno escolar en todos los centros de jornada entendida. Y esperamos que el 100% de nuestros alumnos digan presente. Y tenemos, auguramos mucho éxito y esperamos que todo se vaya a desarrollar como quiere nuestro presidente. Que haya igualdad entre todos nuestros estudiantes, entre toda la familia. Y que cada día podemos integrar más a la familia a lo que es la escuela, la escuela que queremos, la escuela que aprende. Donde también el distrito educativo 1602 ya inicia la implementación del programa Escuelas Efectivas, oficiado por la Pucamayma e Inafocan, donde serán capacitados los 50 centros de educación básica. Todos los docentes serán capacitados, al igual que el personal técnico del distrito, para lograr esa calidad que necesita la educación, que la sociedad nos está exigiendo. Si tenemos docentes con calidad, tendremos estudiantes con calidad. Y en eso estamos inmersos. A nivel nacional fueron elegidos tres distritos educativos. Nuestro es uno de ellos. Y estamos contentos y satisfechos. Y la sociedad también, el pueblo está, y los docentes, muy entusiasmados. Porque serán todos capacitados para dar una escuela efectiva. Unos alumnos con calidad y uno docente con calidad. Para todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y todos. A los representantes de la prensa, al equipo técnico, a la Junta Regional que nos acompaña. El distrito 10-03, 13 bispos, está desarrollando un programa, una planificación, que viene dirigida desde el Ministerio de Educación. Bueno, pues aquí nosotros ya hemos realizado, a través de la Iglesia, aprovechando la visita del nuevo obispo de la Vega. Ayer, aprovechamos ese escenario, llevando el mensaje, el llamado, a los padres y a los estudiantes, que no se quede nadie en su casa, el 17 de agosto. Es un gran compromiso, un gran reto, del Presidente de la República, Dalilo Medina, y del Ministro de Educación, Carlos Morán Pared. Y nosotros aquí, entonces debemos ser portavoces, y gracias a que ustedes nos brindan este gran espacio, porque allá en Sevico, nosotros estamos limitados de ellos, pero yo sé que de aquí, entonces, será más favorable. Allá, también, tengo hecho reuniones con los directores del centro. Ellos, a su vez, lo han hecho con la Sociedad de Pará y Amigos de la Escuela. Pienso que todo está montado para que el lunes las escuelas estén abarrotadas de estudiantes. Y nosotros estamos ahí, haremos el trabajo, junto con algunos técnicos, porque hay situaciones que no estarán quizá todos, pero haremos el trabajo como sea. Es un gran compromiso, es un gran reto, y pienso que estamos haciendo lo que nunca se ha hecho con esta actividad, porque los otros años escolar, si nosotros, yo digo, si había un 80% que vinieron el otro año, pues ahora tenemos que llegar a un 100% para estudiantes. Yo soy Tito, de Sevicos, muchas gracias, y estamos en la zona. Bueno, después de escuchar aquí la participación de las organizaciones educativas, el momento es para el director regional, que quiere decir algo más, aparte de la introducción que le hizo. Sí, queremos informarles a toda la población que nuestro compromiso como instancia educativa, como dirección regional y con los equipos de los distritos que están presentes, es con la sociedad dominicana y con la sociedad sáchez-namirense en este caso. En el caso nuestro, desde aquí partimos hacia Bonao, tenemos una actividad similar a las 4.30 de la tarde, para desde allí también hablarle a la provincia de Monseñor Noveles, sobre lo que es el inicio del año con las acciones que hemos realizado. Esta dirección regional, conjuntamente con los directores de distrito, ha hecho reuniones de trabajo con los directores distritales, se ha reunido con las juntas de centro en su respectivo distrito, orientando sobre la importancia de lo que es el inicio del año escolar, también con los directores de centros educativos, para que la apertura del año sea una apertura llena de gozo y de júbilo, como lo ha orientado el señor ministro Carlos Amarante Baré, desde las instancias superiores. De manera que nos hacemos eco a través de ustedes, de los medios de comunicación, para que sean portavoces de lo que son nuestras acciones encaminadas al inicio del año escolar. En el caso del municipio de Cotuí, la apertura, el acto formal de la apertura será en el Liceo Profesor Juan Bosch, a las 7.45 de la mañana, estaremos allí, para el izamiento de la bandera. Y habrá fiesta, júbilo, gozo en cada centro educativo, porque así se ha dispuesto desde la instancia regional y desde los distritos educativos. De manera que el propósito fundamental de convocarles a ustedes es tratar de este que sirva, expandir esta información y hacer llegar a cada rincón de la provincia y de los municipios acá, para que los padres y las madres, el lunes temprano a las 7 de la mañana estén generando sus hijos a la escuela. Yo quiero decirles que la educación tiene un componente social, y el componente social son ustedes, que son los veedores, los que observan los procesos y que apoyan lo que son las gestiones. Las sugerencias de ustedes siempre son importantes, y por tal motivo, confiamos en el trabajo que realizan, y por eso les convocamos, y por eso les tenemos aquí. De manera que muchísimas gracias a ustedes por el llamado que les hemos hecho, y gracias a los directores digitales y los técnicos.